hay una rueda de prensa de las 4 y espero mejor que nos vemos en las ruedas de prensa que ahí la convoca la vicepresidenta a las 4 las jeringas se están acabando y el sistema de distribución que está pasando yo creo que la población puede esperar a las 4 la segunda dosis gracias pero son 817 mil a la fecha y van más de 600 mil vacunados no